a continuación se muestra cómo eliminar una carpeta del explorador de windows de la primera forma podemos enviar la carpeta a la papelera de reciclaje de esta manera podremos recuperar la carpeta borrada primero seleccionamos la carpeta del menú que aparece seleccionamos eliminar la siguiente ventana nos pide una confirmación para enviar la carpeta a la papelera de reciclaje hacemos clic en sí la segunda forma nos permite eliminar definitivamente la carpeta del sistema es importante destacar que con esta acción no podremos recuperar la carpeta eliminada seleccionamos la carpeta luego hacemos la combinación de teclas shift y suprimir aparecerá la siguiente ventana que nos pide la confirmación para eliminar definitivamente la carpeta del sistema hacemos clic en sí y eso es todo hemos mostrado las dos formas de eliminar carpetas del sistema